¡Suscríbete! 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 ¡Valeo! 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 ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 Ana Isabel… ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? ¿Tama? ¿Qué dice Olivia? ¿Tama? ¡Tama! 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 ¡Tigilan mo si Olivia! ¡Tama! ¡Olivia! ¡Olivia! ¿Cómo es Olivia Ben Camino? ¡Tama niya! ¡Tama niya! ¡Tama niya! ¡Tama niya! ¡Tama niya! ¡Tama niya! Si Olivia Ben Camino ba'y kinutupay niya? Ah... Miss, sagutin mo kami na maayos. Ma'am, bumalik na lang ko kayo. No visitors allowed po for Olivia Ben Camino. Hindi pwede yan. Sorry po. Ang kalukuhan to. Miss, nakikipag-pusap kami sa'yo na maayos. Nagraan na lang kami sa kaibigan namin. Ma'am, hindi po pwede. Guard! Guard! Olivia! Si Olivia! 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 Ah! 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 Please! Please! Olivia! Si Olivia! Tama! Olivia! 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 Phoeya! Mayat! Ma'am,皆! Somehow! Please! Then! ¡Ven! 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 ¡Sinco! ¡Dios, te sientan atento! Si tú ahora vas con mi pecho, tú te sienes con esto. ¿Has visto con la ropa? ¡Hasta! 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 ¿Vale? Siñan, no tendrás de lo mejor. Y pienso, Siipin mo'lo, ikaw ang may gawaan ito sarili mo, kasingo, balyotap! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es lo que te da? ¿Puedo decirlo en Camino? ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo ver el cabello? Gracias. ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo ver este cabello? No. ¿Puedo ver si bien? ¿Puedo ver si bien? ¿Vale? ¿Puedo ver si bien? ¿Puedo ver si bien? Pero no. ¿Puedo ver si bien? ¿Puedo ver si bien? ¿Puedo ver si bien? ¿Puedo ver si bien? ¡Tilde! ¡Suscríbete al camino! Me, Ilyas. Y el que me hacía, ¿verdad? ¿No me hacía? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, no, no, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! kasi! ¡Étos sois! Tejuro qué? ¿No te podrían dejar todos morir? ¿De qué sí lo haría? ¡No podrestoть a los de abuelos! ¡Joy! ¡Qu aje! Pococo dé no puedo usar la palabra la palabra! C Forever, puedo brasas thi離as! Eh, ¿sino que me puso? Si, si Daisy, mi casa. ¡Sandale! ¿Y los hombres? ¿Sino, sino que ellos? ¿Por qué ellos se infectan? No me conocí. Pero, me parece... ...yong nagutos yung... ...nagbasok sa'kin sa San Rafael. San Rafael? Kailangan kong panagutin yung gumawa sa'kin ito. ¿Sino? ¿Amba Buen Camino? ¡Sandale! Sandale! 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 Hindi ka pwedeng umalis. Magpahinga ka muna. Maraming nangyari sayo, ngayong gabi. No, pero... ¿Puedo? 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 ¡Ulitin esto! ¡Ligtas ka dito! ¿Puedo? ¿Di pa ba sapat na iniligtas kita, ha? ¿Bakit mo ba ako nailigtas? ¿Anong kailangan mo sakin? ¿Hindi kita kilala nung iniligtas kita? At wala akong kailangan sa'yo. ¿Masama ba si me llego de una persona que me llego. Me llego? ¿Por qué me llego de todo el duro? Me llego. Me llego. ¿Por qué me llego de todo? ¿Por qué me llego de todo? Me llego de todo lo que me llego. Me llego. Maraming nangapi sa kanya. Hanggang nasiraan siya ng bait. At ang masakit nun, hindi ko siya natulungan. Wala ako sa tabi niya nun. Kaya nung nakita kita, parang nakita ko ang nanay ko sa'yo. At yung tulong na dapat itutulong para sa kanya, itinulong ko sa'yo. Nasa'n siya ngayon? Nasa'n yung nanay mo. Nasa'n yung nanay mo. Sa San Rafael, kung saan ka nanggalin ng hospital. San Rafael. Nasa'n yung nanay mo. Nasa'n yung nanay mo. Nasa'n siya. Nasa'n siya. Nasa'n siya. Asawa ko siya. May anak kami. Si Elias. Alam kong darating siya. Darating ang anak ko. Darating si Elias. Mis! Ako si Elias. Nani mo si na Isabel? Nasa'n siya. Kailangan muna, Naiko. Makita vi kami ng kuwarta, no? Paragi yung nag-sa salitama, kisa. Paragi kanya minapangket. Es correcto. Elías. Elías es el hijo de Isabel. ¿Hinanapó a mi hermano? Me llamó a mí. Me llamó a mí. Me llamó a mi hermano. Me llamó a mi hermano? Él sechó. Él sechó. Él sechó a mi cuerpo. Él sechó a mí. Él sechó a mi hermano para que me daba la vida. Él sechó de él. Él me hacía esa razón. Él sechó a la vida. Cuando me disputé la gente de ahí. Enfim la verdad. Pero ahora mismo me hacía mucho de la mamá. Pero me hacía mucho. Pero me hacía mucho de la mamá. Pero yo no sé si es más bien. Si en ese momento me hacía mucho de mi mamá. Si me hacía mucho de mi mamá. Si me hacía mucho de mi mamá. ¿Qué hacía con los caminos? Me he olvidado a Victoria por caminos. Me gustaría que se hubiera a la justicia de mi padre. Pero si hay una evidencia. No hay que ir a la esperanza. No, 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 no. Hindi mo kailangang maging kriminal para mag-isip tulad nila, tulad ng mga kaaway mo. Pag-apag mo aking kamay sa aking paglalakbay. At medyo na'y nakita ako na tutunan kong mamahal. At kahit mabuli pag masakay.